Vivo de Pentejo, se me voy a todo lado, y yo te dejo a él descontrolado. Y va cayendo, y va perdiendo, un sentimiento, no sabe de Pentejo. No se compara, con otra hechada, soy argentino, es la buena que se llama. No se compara, con otra hechada, soy argentino, es la buena que se llama. No se compara, con otra hechada, soy argentino, es la buena que se llama. No se compara, con otra hechada, soy argentino, es la buena que se llama. No se compara, con otra hechada, soy argentino, es la buena que se llama.